y aquí vente al calor si el aire es caliente aire es caliente alguna vez vienen a mexico aquí a chiapas aquí en el sur estamos en un horno hija estamos en un horno no bueno amigos que calor está haciendo dentro de la combi que teníamos uno en colombia bueno en casi toda colombia el viento que sopla es fresco aquí es caliente pero nos ya llegamos al mercado un mercado típico aquí de chiapas donde venden muy ordenadas las cosas por todas las cuentas todo está muy bonito buenas tardes la gente es muy amable es mucho chida se venden mucho venden bastante tienen su gente y de todos también distribuidos porque aquí la verdad si debe ser si así queda mucho mejor amigos voy a acompañar a este menos en unas compras y de paso ir conociendo para mayor a probar la vida de los días de la característica de acá de chiapas y pues bueno amigos lo que vaya bien interesante se lo puede mostrarlo ayer güey en un caldito no si lo viste que me lo robaron si era más pequeño pequeñito pescado aquí está el pozo y me están haciendo fila para comprar el pozo pero es solo una tienda o hay varias tiendas no son varias o sea aquí todos ellos venden pozo y mira la gente está pero amontonada ahí para probar el pozo miren esto en donde hacemos fila de esto te convencen y te dicen mi amor quieres pozo mi amor mi amor pozo que nos convenzcan sí güey tenemos que estar viendo de un lado para atrás como que estoy perdido y no sé que voy a tomar y un pozo blanco y si me das es precisamente manguito lo que necesitas para estar haciendo un vídeo de manguitos entonces aquí es donde se come el manguito aquí también se come manguito si aquí se come manguito mira lo está pelando ahí o sea se prueban las dos cosas que a la vez si haz de cuenta que ahorita lo vas a probar güey ah ya listo pero se come con el blanco se come con el blanco o sea pero un pozo de blanco y uno de cacao si quieres probar los dos listo cacao y blanco y ya los dos llevan manguito ahorita nos van a pasar el manguito bueno maní maní esto que es eso creo que es azúcar verdad es azúcar sal sal es sal manguito manguito sal con chile sal con chile nooo yo no puedo comer sal sufro de diabetes y estas cosas de la presión alta si la presión arterial entonces no y pica mucho mi amigo es de colombia yo le pregunto a un medicamento si pica mucho y me dicen que no hay como yo y me muero acá también fuerte es para eso bueno es que pruebo esto si el blanco con azúcar con azúcar ah mira llegamos al último pozo men se acabo el pozo es el último mira observa la forma mira 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 eso que es es la masa de la combinación de azúcar si masa de elote chocolate no del cacao no el sabor del cacao mira y este este blanco es del puro maíz no con puro maíz esencialmente el pozo lo que yo sé es que tienes que comer primero tu manguito si con chilito adentro y ya te da una cucharada de pozo ah listo listo y lo mismo este o este zapato este zapato si quiero puedes comer dulce listo vamos a probar a ver entonces primero manguito si chile y esto no si quieres si quieres no está picante ahora le das un sorbo bueno va está bien rico rico el pozo blanco si quieres el pozo de cacao también pruébalo pero lo mismo mismo ritual dale si no a ver no no está picante pero está bien rico la verdad si me gusta más este es que este es el de cacao el de cacao está bien rico mmm chido sabe bien rico para que pero men veo que esto también se cucharea vean esto solo blanco solo blanco mmm quebo quebo ay wey porque de hablar wey mientras tu no comien no hagan eso amigos no tengan miren esto esto es panela panela toda la cena así acá si tengo cuenta que con este hacen diferentes tipos de dulces caramelizados en colombia también hay pero son como como haz de cuenta que es como esto pero grueso grueso como en forma de arepa pero gruesa así es la panela ya aquí yo me acuerdo la vez pasada que en el supermercado las viques son como conos ah ya mira sí así es ahí está pero sabe a lo mismo no es algo clásico antes esto se endulzaba más con la panela ustedes hacen agua panela agua de panela no 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 agua le echan un pedazo de panel y la ponen a hervir cuando termina de hervir sabe a agua agua de panela como a té de panela algo así eso se en colombia lo consumen mucho hay que hacerlo sabe rico acabo de encontrar algo que una vez leí pero nunca había visto y es un banano como le decimos en colombia rojo se dice que esto es criollo 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 y los que son amarillos son porque son modificados si no estoy mal amigos si estos son rojos que son como que la cura son criollos se le dicen criollos creo porque son como los así eran los bananos antes incluso los bananos tenían semillas como el pepino nada más que lo fueron no fueron cambiando los modificaron y el tiempo y ahora las bananas no tienen ni siquiera semillas mira esto men sabe a lo mismo voy a coger el más rojo que hay voy a coger este que fue el elegido a ver si sabe diferente a lo mismo en colombia solo se ve amarillo así acá también ese es el plátano macho ese es el plátano hay asado wey mira también es escrito y tiene un leve sabor diferente como ácido como dulce dulce pero rico si es muy rico aparte están los otros mira este es el cuadrado el cuadrado creo que este le llaman bocadillo en Colombia bocadillo aquí hay unos más pequeñitos se llaman dominicos dominico es más enanito chiquito ya puede decir que pero en banano rojo men es colombiano en Colombia está rico amigos estoy viendo otra cosa acá interesante curiosa para mi y son estos tomates son pequeños y como alargados son muy pequeñitos muchos en Colombia son redondos y ya se puede decir que son más o menos así 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 ah bueno sí pero no que estos son chiquitos estos son como si fueran los que los la gente que viene a vender acá tienen sus propios plantillos o gente que tiene plantillos se los venden a ellos más barato es diferente y la gente que conoce sabe que esto es orgánico lo mismo esta cebolla redonda aunque bueno también la grande pero curioso men eso pues yo normalmente no lo suelo ver allá donde vivo brutal su zanahoria normal o sea zanahoria sana hoy las zanahorias como es así he visto zanahorias así así de grandes y acá las veo que son súper delgaditas y algunas igual son pedidos son diferentes formas y porque hay también así grandes miren estos limones pero pequeñitos para un taco dios mío será que es que donde yo veo ya están muy modificados o que es un tamaño manzana ya bueno tampoco tan grandes pero si más o menos los chiquitos vienen siendo así es que miren eso tan chiquito menos pequeñito pero tiene mucho jugo tiene mucho jugo sí soy un poco sorprendido men bueno amigos es horchata de coco llegamos a un lugar donde vamos a probar la horchata de coco aquí es la mejor horchata de tuxa gutiérrez el rapidito agua de coco y horchata de coco y tamarindo para que de una vez veas el plus que hay aquí comparado para el poquito listo también para que te lo lleves para hacerlo con limón sal y el perolón güey el perolón sí está bien bueno lo sirven en bolsa sí en bolsita y te dan desde el popote güey sí así es la tradición tío bueno miremos a ver uy men sí está bueno está muy bien hecha pero muy rica men demasiado es refrescante se sabe al agua de coco aparte esto tiene horchata también el coco lo hacen del coco la horchata el polvo para no directo de puro coco hija es muy rico men no manches qué rico está esto cierto está muy rico está muy fresco esto ahí cachamos a alguien no tanto no hay mucha gente que nos toma la foto sin que nos digan nada los veas de unos tremendos estamos en otra policía esto mercado mercado de mercado otro mercadillo tío aquí en el palo de mercadillo porque ni vamos a buscar este es el picante que vamos a utilizar para el vídeo de hoy otro chile chile esto nunca lo he probado el chile mira si el anillo el anillo este nunca lo he probado este más va a ser una receta con manguitos pero con puro chile así que ojo por cierto si quieren ver el vídeo por ahí en la descripción les voy a dejar el link para acá ni vean el vídeo donde seguro voy a sufrir más o no es un reto nada eso es simplemente algo muy cotidiano de ellos que hacen manguitos con puro chile pero yo sí estoy seguro que va a sufrir mucho mejor que esto pica el agüito es el coco peladito tío solo con el agua y el agua sí pues sí o qué bueno amigos estamos aquí en el centro de tuxtla estamos en la capital en el centro le hemos ya dado unas vueltas por ahí pero no he grabado porque hay mucha gente men muchísimo mucho calor estuvimos al rato comprando un poquito de agua de horchata de coco nos dieron un coco el señor muy amablemente 50 baros de pura bebida 50 pesos ahí que les digo yo después se parece mucho a donde yo vivo es un centro como yo creo que como cualquier ciudad venden de todo eso sí de todo mente todo es absolutamente de todo hay también mucho trancón porque este trancón cuando hay muchos carros como seleccionados tráfico porque están arreglando unas esquinas esto esto que hay acá están metiendo esto esto para que están componiendo los postes de luz ah es esto ah bueno están colocando esto y eso genera muchísimo tráfico entonces bueno como cualquier centro amigos de cualquier ciudad ve lo que no me acostumbraron es al calor el manguito el manguito el manguito el manguito el manguito con chile y de todos los dios y también 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 un anunciador como yo si vendería este más que chile le echan a esto y también y es picante si está rico está saladillo aquí le echan chile a todo aquí es de verdad agua y cuidado con el pero eso también hay en colombia y en santa fe clan también compra sí sí sabe que notaba yo mucho de aquí de no sé si es solo de este lugar es de todo méxico que los carros o están muy sucios o están golpeados cada que pueda voy a mostrarles por ejemplo mire esto mire suya ya les voy a mostrar acá como que no le prestan mucho cuidado mucho carro golpeado en la pintura la pintura como muy desgastada por ejemplo miren este con la pintura toda desgastada ese era un taxi que chocó ya no ya no se volvió taxi y créanme que es mucho 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 carro que suelo ver así ya se vuelve está como normal acá les da igual andar con el carro así ya les va de aquí no hay la estética aquí no es chocó incluso le cobran al al vato con el que chocan les cobran y no sé no lo arreglan no lo arreglan se lo gastan por lo menos donde yo vivo si son algo como quisquillosos con eso si están siempre como pendientes de que el carro esté limpio que si tiene un golpe pues lo arreglan o no tan perfeccionistas pero de verdad me me ha impresionado lo que he visto a casa sí pero ya me han dicho que es por el calor que hace acá el polvo que se levanta sino que hay unos que son sucios muy muy áridos es más polvo que carro y andan así da igual y bueno fíjate que como es muy normal para mí sí fijándome si es cierto no he visto ni un carro limpio ahorita que ha pasado hay uno que otro por ahí ni los taxis pero pero sí porque bueno son costumbres amigos o simplemente les da igual el carro simple mente sirve para ir de un lado a otro ya a qué sería muy bueno que pongas un negocio de lavacoches pero no me quiebro si acá la gente la gente la dejo a lavar el carro que sí bueno nadie lo va a lavar entonces para qué 3 4 4 4 4 Cuatro veces y ganas. Ok. Ay, chaval, no pelar, men. Ay, qué miedo, güey. Ay, vale, Carlos, chaval. No, men, no. Madre de madre, güey. Muy petardo ese. Esa botella, güey, ya se la tienen calado ellos. Tírala un poquito más. ¡Eso! ¡Cabrón! Dos, tres, dos, tres. Ya no tengo. ¡Toma, no! ¡Más duro, más duro! ¡Toma, sí, ya ganan héroes, eh! Sí. ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos, va un poquito más duro! ¡Ay! Nada, 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 nada. ¡Gracias, güey! 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 ¡Ya ganó! ¡Ya ganó, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! Sí, sí, ha ganado. ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí ya tenían público y todo! ¡Gracias, güey! ¿Quién anda, bro? ¿Bien o no? ¡Está chila la culpa, güey! ¡Está brutal! ¡Tenías público y todo, güey! ¡Sí, güey! ¡Puta madre, güey! Es que, güey, me puse nervioso porque como era puesta, verga la ventana, güey. No, oye, ellos ya saben, ellos ya le tienen el truco. No, ¿qué onda así? ¡Claro! Bueno, amigos, ahí nos encontramos unos niños jugando en la calle. El Falcón y quiso jugar y lo pelaron, amigos. Bueno, amigos, ya terminamos de hacer las compras en el centro. Ahora el Falcón y me trajo una taquería. Vean esto. Este es el mixto. Y este es el de Puerto, ven, con agua de Jamaica. ¿No? ¿En Colombia no comen caco? Sí, pero solo en restaurantes mexicanos. Y con mucho respeto, ¿no? No le parecen, güey, no. No, ¿y qué? ¿Están buenos acá? No, acá están muy buenos, men. Allá no son malos, pero no es lo mismo. Amigos, ya estamos en la casa. Nos demoramos un buen rato llegando. Comimos muchísimo calor, men. El calor que estaba haciendo estaba bastante brutal. Pero, ¿todo salió bien? Aquí terminamos de grabar el video de nuestro amigo Falcón y a raíz del random, amigos. Recuerden, este video va ligado con el que estamos grabando ahorita. Sí, sí, sí. Para que lo puedan ver ahí. Repito, ahí está en la descripción. Jorgeis también hizo Jorgeis el manguito. La receta del 2022, manguito, men. Pero con una cantidad de chile que no se imaginan, amigos. Yo cada quengo acá sufro con el chile. Muéstrales, muéstrales. Miren, miren. Es que miren, esto es chile muy picante. Y esto también es súper picante. Y este también, y este también. Y este, este, hijo de... No, no, no. Esa es la combinación de estos tres. De estos tres. Y aquí, amigos, que créanme que dolió. Pero, uy, men, las variaciones de mango que hay acá. Está muy chido. Muy rico. Así que hasta acá vamos a dejar el vlog, amigos. Acá les va a dejar el canal del señor. Para que no se suscriban. Y van los videos tan randoms. Que hace que... Muy, muy brutales, amigos. Vamos a disfrutar unas chelitas. La chelita, la chelita. Chelita, chelita, chelita. Se cuidan mucho, amigos. Adiós.